Siete en punto de la noche, amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a ¿Qué está pasando? Una nueva semana, un nuevo mes, este quinto mes del 2022, y hay mucha información que compartí con ustedes, a propósito que entra en vigencia nuevas medidas sanitarias, que ya se habían anunciado incluso semanas atrás, en uso de las mascarillas, en espacios abiertos, en espacios donde no haya, pues de repente, gran aglomeración de personas, vamos a ver cómo es que se ha estado implementando ya esta medida, y muchos incluso sabemos personas en estas cinco ciudades donde se ha implementado, ya se puede incluso tener la implementación de esta medida, que siguen utilizando las mascarillas. También sabemos que el día de hoy, o el lunes, este primer lunes del quinto mes, ha entrado en vigencia la reducción del impuesto general de las rentas en productos, cinco productos de la canasta básica, específicamente el pollo, sabemos que ya en los mercados, ha presentado algún tipo de reducción en sus precios, así que también importante información la que vamos a compartir con ustedes. Vamos a ver qué les parece rápidamente, ¿qué está pasando? Una rata y portaremos detalles de esta información, nosotros nos vamos a estar al tanto de cómo... precisamente cuando proceden estas denuncias, imaginemos que de oficio se van a colocar por parte del mismo ciclo de suco contra este... Siguiente 21 de la noche, vamos a continuar con más información, lo que está disanunciando, porque doctor Ernesto Góz, el infante, el médico salubrista y profesor de la Universidad Petruana Cayetano de Vida. Doctor Góz, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido, ¿qué está pasando? Está en la nariz y te cubra nariz, boca y barbilla, como tiene que ser, no es, ¿no? Una barra papada, también, que por ahí la termino utilizando. Muchísimas gracias, doctor Góz, es un gusto conversar siempre con usted, hemos estado con el doctor Ernesto Góz, el infante, médico salubrista y profesor de la Universidad Petruana Cayetano. Vamos a hacer una pausa ahora y vamos a regresar también con una interesante conversión a propósito de lo que se conmemora el día... Estamos con lo anunciado, hoy se conmemora el día internacional de la lucha contra el bullying o el acoso, ya, la semana pasada le presentábamos, los verdaderos cracks son los que defienden y no los que atacan, son imágenes bastante duras, ¿no? Yo creo que usted también se ha identificado todos, creo que en un momento hemos sufrido algún tipo de acoso en el colegio y, bueno, son situaciones que nos hacen, que marcan incluso en la formación de una persona y uno ya estando grande dice, ¿cómo esa situación se podría tolerar? Pero son situaciones que se tienen que acabar, porque lamentablemente no es que forjen, ¿no?, la personalidad del niño, ¿no?, que se dice, bueno, así van a aprender a defenderse, no, son situaciones que las cierran en el alma y que incluso pueden impedir un completo desarrollo normal y sanidad de la persona. Bueno, vamos a conversar sobre este tema con la licenciada Elizabeth Lloaise, ella es psicóloga clínica. ¿Cómo está, Elizabeth? Buenas noches. Bienvenida, ¿qué está pasando? Lo que importante es lo que usted ha señalado, ¿no?, normalizar y aprender a denunciar el reclamo que hay que tener desde pequeños para que también se visibilice la otra parte, ¿no?, del conflicto, de este problema, que es el agresor, ¿no?, aquel niño de repente que está violentando que también necesita un soporte emocional al igual que la persona que está siendo ilustina. Muchísimas gracias a Elizabeth Lloaise, psicóloga clínica, un poquito del día internacional de lucha contra el 17.47 de la noche, hacemos una pausa y vamos a ver para contarles qué está pasando en el mundo, específicamente en los Estados Unidos, en la ciudad de Kansas, ¿dónde está? Rápidísimo, vamos a ver qué está pasando en el mundo. Momento de hacer una pausa y regresamos para contarles qué está pasando en las redes, qué está pasando con más. Vamos rápidamente a ver tus datos de recompensa. Vamos a ver rápidamente qué está pasando en las redes.